qué tal amigos y amigas de grappling review estamos aquí en auto viendo estas bot 2 unas gafas bastante bastante particulares por lo que veis aquí encima por esta parte de aquí encima y es que se trata de una célula fotoeléctrica una célula que a la que capta la luz cambia el color del cristal y pasa a ser de categoría 1 a categoría 3 no pasa a ser de 1 a 3 sino que más bien se va adaptando gradualmente según le dé la luz por aquí es un sensor fotoeléctrico que no va con pila no va con batería se carga con la propia luz solar y se mantiene pues durante horas y horas y horas y nos vamos a quedar sin batería que digamos lo he dicho la luz impacta en la parte en el sensor este de aquí encima y el cristal cambia de color y la protección cambia de color según si estemos en bosque o no si la luz por ejemplo impacta por esta parte de aquí pues el cristal también se adapta y hace una parte más oscura y una menos por ejemplo en zonas donde pasamos por bosque donde hay zonas con más sol menos que nos da el sol por un lado por otro pues se va a adaptar por aquí y por aquí otra cosa el peso es una gafa de unos 110 gramos aproximadamente y es que la montura por ejemplo es de carbono tenemos una montura de carbono que hace que sea algo más ligera a pesar de llevar el sensor este fotoeléctrico no ya veis el puente nasal es móvil es un puente nasal que sí que es verdad que se adapta un poco pero sólo tenemos una posición y que aparte podemos incluir el clip óptico un clip óptico que sea la típica pieza que se coloca aquí o luego también hacer un clip óptico algo más grande que ocupe toda la gafa una gafa realmente muy muy exclusiva con una tecnología bastante vanguardista y que tiene viene a ser una tendencia que realmente hay muchas gafas que no lo vemos que llevan el cristal foto cromático que se adapta según la luz pero con este sensor es de los más rápidos como podréis ver en el vídeo que os dejaremos a continuación que se adapta perfectamente y súper súper rápido a la luz según impacte la luz una gafa súper súper exclusiva una gafa que a la que te la pones sienta muy bien es ligera se adapta bien el cristal es un poco ventilado también y que la verdad tenemos muchísimas ganas de probar y probarlo en el bosque y en zonas así más sombrías para ver qué tal y cómo se adapta este sensor fotoeléctrico a la luz del sol y y